La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan Campeonato Cicalam 2012 La Federación Canófila de Puerto Rico A partir de este momento todos estos perros están convirtiendo para seleccionar el mejor perro del show Estaremos seleccionando el mejor perro de cada uno de los 10 grupos Que luego competirán para buscar el mejor ejemplar del día de hoy La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan Quieren aplaudir fuertemente y que espero que Cuches se sigan con los grandes Y lucen mucho con los muchos modelos La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan ¡Gracias! 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 En tercer lugar, el Bearded Collie. ¡Fuerte aplauso para el Bearded Collie! En segundo lugar, el White Swiss Shepherd. Y en primer lugar, ganador del Grupo 1, el Welsh Corgi. ¡Gracias! 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 Ejemplares del Grupo Número 2, se preparen para entrar a la pista, y los ejemplares del Grupo Número 3, vayan también, por favor, a la antepista. ¡Gracias! 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 Una realización de la Federación Canófila de Puerto Rico. ¡Y perros en acción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!